A mí me llama la atención que hayan algunos parlamentarios que quieran terminar ahora la investigación porque eso es como la teleserie Los Guardianes de la Bahía. Aquí el propósito que llegue hasta el final la comisión no debe claudicar. Aquí tiene que haber una definición que permita que sin ser nosotros el Ministerio Público agotemos todas las instancias para que salga el mejor informe, que sea conclusivo, que valga la pena, que tenga resultados en todas las aristas y por lo tanto 30 días más nos pareció razonable. He conversado con la mesa recién y será planteado mañana en reunión de comité la unanimidad de los comités lo cual obliga a mantener la unanimidad también de los miembros de los comités en cuanto a la sala para recabar nuevamente para esta segunda posibilidad un plazo determinado acotado que permita terminar la comisión investigadora cabal. Que me parece que es lo razonable porque si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que nos va a faltar algún parlamentario de la alianza que va a decir bueno, si la quisieron cerrar, los de la nueva mayoría, cosa que no es mi caso, entonces hagamos otra por 90 días y seguimos. Entonces no, a mí me parece que lo lógico es terminar bien esta comisión cabal y por eso yo espero que mañana esto quede zanjado. Gracias. 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 Gracias.